Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos, y como siempre hasta ahora, nuestra queridísima Madame Glamour. Buenos días, Madame Glamour, ¿cómo estás? Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, ¿y tú? Pues también, bueno, aguantando nuestros palos de agua esta semana, que fueron fuertes, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos, sí, pero además que el agua pone las cosas verdes y bellas, así que. Eso sí, el agua es vida, el agua es vida, a pesar de que no las cortan. Mira, entre los cortes de agua, los cortes de luz, porque esta semana en mi casa el agua no ha llegado. Bueno. Entonces, no, todo el tiempo es una falla en tú y dos, una falla en tú y dos. Bueno. Bueno, no, no te voy a decir nada porque no me quiero meter en Honduras en este momento. No, no, mejor, mejor pasemos directamente a nuestro recreo. Sí, señor, vamos a nuestro recreo. Bueno, vamos a hablar esta vez de Bélgica. Esta semana se celebró el Día Nacional de Bélgica y coincidió con los diez años del reinado de Felipe, de los belgas. Entonces, bueno, además de los desfiles tradicionales por esta fiesta, también hubo otras actividades, como por ejemplo, que invitó a 600 personas, él y su esposa Matilde invitaron a 600 personas a disfrutar de los jardines del Palacio de Bruselas. También hubo un concierto muy interesante que estuvieron él con sus cuatro hijos y su esposa. Y en el desfile militar, fíjate, estuvo el rey o la reina, por supuesto, estuvo su hermana, Astrid, su hermano, Lorenz o Lorenzo, o la esposa. Pero una cosa muy interesante es que desfilaron en el grupo de los militares, desfilaron dos de sus hijos, o sea, Elizabeth, que es la heredera, y el segundo, que es Gabriel, con sus uniformes perfectamente, o sea, tú eres que están en disciplina, ¿no? Y sobre todo Elizabeth, que, bueno, está haciendo la carrera militar porque le corresponde, porque es la heredera, y ella quiso como que no saltarse eso, sino decir, bueno, si esto hay que hacerlo, yo lo hago. Me parece, me parece un gran ejemplo. Sí, pero fíjate que en el Tedeum, que hubo un Tedeum en la catedral, tú la veías tan femenina como una Pamela, se vistió de amarillo, muy, muy bonita, con una Pamela, y altísimo. Una de las cosas que me llamó la atención es que son muy, muy altos, ¿no? Pero también habría que como que echar un poco para atrás en estos diez años, ¿no? ¿Qué ha pasado con Felipe? ¿Cómo ha sido la reacción de la gente? Analizar un poquito su reinado. Pero no quiero, antes de analizar el reinado, estuvo, los acompañó el rey Alberto II. Ah, yo te iba a preguntar. Y su esposa Paola, el rey Alberto II. No estaban Alberto y Paola. Ajá. Alberto, tú sabes que estuvo hospitalizado durante un tiempo porque tenía una infección en la sangre. Y Paola, bueno, le dio un pequeño ACV, se cayó y entonces se partió la cadera. Pero todo eso parece que está subsanado porque los vi, bueno, claro, con su movilidad un poco limitada, pero estaban muy bien. O sea, se veían que están, por lo menos sabían dónde estaban, con quién estaban y qué estaban haciendo allí. Porque eso es muy importante, sobre todo en la persona de esa edad. Porque Alberto tiene ochenta y nueve años y Paola tiene ochenta y siete, ochenta y ocho. Entonces ya son personas, pues, de cierta edad. Pero estuvieron allí, saludaron al prelado que dirigió el Tedeu. Bueno, y después a los otros eventos, sí, sí no estuvieron presentes. Ah, y estuvo, que se me olvidaba, muy importante, del fin. Del fin, que es la hermana, la medio hermana. Ah, la que reconoció el rey Alberto. Exactamente, estuvo allí, que por cierto, esta semana hubo una polémica por el vestido que ella utilizó. Lo cual me pareció una polémica un poco necia, si vamos a calificarla, porque ella tenía un vestido que dicen que es una copia del vestido que usó Kate en el Drop in the Color. Pero es un vestido que yo digo, es un patronaje demasiado sencillo, o sea, que te vas a copiar un vestido camisero que tiene unos bordes y unos botones. El de ella era con unos corazones, porque ella es como una artista. Pero que ganas de calificar, ¿no? De verdad. Bueno, con esta crítica vamos a hacer una cosa. Vamos a oír música y ya regresamos contigo. Ok, perfecto. Venimos con Madame Blamour. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos, conversando con Madame Blamour sobre la familia real belga en la celebración del Día Nacional. Ajá, Madame Blamour, cuéntame. Bueno, entonces, lo que te decía que la relación entre Delfín y sus hermanos ha sido bastante buena, y esa es una de las cosas positivas que ha tenido el reinado de Felipe, Felipe de Bélgica. Porque al principio, cuando el rey abdicó, había muchas dudas sobre si él podía llevar ese reinado, porque es un hombre bastante tímido. Claro, tiene a su lado a Matilde, que además de ser una mujer muy preparada, también es una mujer que pertenece a la aristocracia, a la alta aristocracia. Es la única reina consorte que pertenece a la alta aristocracia, ¿no? Porque su papá era conde. Y ella realmente lo ha ayudado muchísimo. Y entre las cosas ha estado eso de él aceptar a su hermana y de invitarla a participar en esto. Otra de las cosas también positivas que ha hecho Alberto es que el Fiatel pidió perdón públicamente en un viaje que hizo a la República del Congo por todos los desmanes de su antecesor Leopoldo, el rey Leopoldo, que todos sabemos que fue un desastre, un tipo que hizo muchísimo dinero explotando el caucho y explotando muchísimas riquezas y prácticamente esclavizando a los habitantes del Congo sin ninguna... Sí, exacto, y sin que le quedara nada o ningún remordimiento, ¿no? Entonces, hay gente que dice que debía haber hecho más que sobre todo los descendientes que viven en Bélgica de esos esclavos que ellos esperan una retribución por parte del Estado. Bueno, ya se los darán, pero yo lo que pienso es que si los acogen, si respetan como ciudadanos, si les han dado todos los derechos como ciudadanos belgas, yo creo que eso vale más que el dinero, ¿no? Porque aquí te pueden dar el dinero y te siguen poniendo la bota encima, ¿no? Por supuesto, pero además es que esos colonos... Bueno, Europa está llena de personas que vienen de sus antipolonias y yo creo que ellos han tenido esa política de puertas abiertas a esa inmigración por el sentido de culpa, porque todos estos perdones no son gratis. O sea, esto... No, no, no. Bueno, que pidan perdón, pero yo creo que sí tienen que hacer otras cosas y bueno, las están haciendo, es acogiendo a esas personas, dándoles la ciudadanía y que vivan ahí y que tengan los derechos... Exacto, que tengan todos los derechos, exacto. Pero fíjate, y otra cosa interesante... Tienen que tener deberes también, porque son ciudadanos... Ah, claro. Bueno, los ciudadanos tienen las dos cosas. Un ciudadano no puede tener derechos, nada más. Tienen deberes. Mira, y otra cosa interesante que en esta lectura para conversar contigo, que Leopoldo II, el hijo de Leopoldo, o sea, el papá de Balduino, ¿sabes que cuando él abdica en su hijo, Balduino, él le encantaba todos estos viajes por la selva... Claro, vino para acá. Claro, y abajo, en uno de los tepulles, hay un lago que se llama el Lago Leopoldo. Y entonces, claro, no hay nada que diga que sí, pero sí, o sea, es un poco extraño. Y además lo busqué en varias partes y sí te decían que él hizo una excursión al Alto Orinoco y allí descubrieron ese lago, ¿no? Y por eso es que se llama el Lago Leopoldo, que yo no lo conocía, pero me puse a buscar. No, yo sí sé que él vino y que hizo la excursión, porque a él le asignaron como attaché militar venezolano al coronel Tomás Pérez Tenreiro, que en ese momento me imagino que a lo mejor era capitán o se tenía un rango más bajo y fue quien lo acompañó porque hablaba francés y estuvo con él todo ese tiempo en toda esa excursión que hizo por todo... Está enamorado de toda Guayana. Sí, ¿no? Y además él dejó todo un legado en cuanto a botánica, que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Mira, y otra de las cosas de Alberto, que también yo creo que es... De Alberto, no, de Felipe, que es bueno como recordar que... Fíjate que a él no le han sido las cosas tan fáciles porque hubo un periodista que dijo que él se había casado con Matilde en un matrimonio arreglado porque él era homosexual y que eso había sido un arreglo que habían hecho sus padres, pero sin embargo, hasta ahora, bueno, es una de las parejas que no han dado ningunos rumores de divorcio, sino que más bien se ven bastante unidos. Lo que pasa es que yo creo que es un tipo bastante serio. Y Alberto, fíjate, cuando Alberto abdica, su mismo hijo, Lorenz, abrió una investigación porque otro periodista habló sobre unos abusos sobre niños, sobre pederastas, y decían que el rey Alberto había estado involucrado. Sin embargo, se abrió... Este es un tema demasiado álgido y ya se nos acabó. O sea, que hablamos de eso la semana que viene, Madame Glamour, así que averigua bien. Muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Bueno, y feliz fin de semana para todos. Gracias. Despedimos a Madame Glamour. Vamos a identificar el circuito, ya venimos.